Tras el nombramiento de Antonia Orrejola como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, a través de Dennis Darce, afirma que es una buena noticia y que va a permitir prever que la situación de Nicaragua va a tener una atención importante en varios ámbitos. Ella sea parte de la Junta Directiva y presidenta, además de la Junta Directiva de la Comisión Interamericana, nos permite prever que la situación de Nicaragua, dentro de las discusiones de la Junta Directiva, dentro de las mismas discusiones de la Comisión Interamericana en general, va a tener una atención importante. Para nosotros ha sido clave que la Comisión Interamericana ha estado pendiente de nuestra situación, ha seguido manteniendo el equipo MECENI y eso creo que con la presidencia de Orrejola se va a mantener y vamos a seguir trabajando en función de que la Comisión Interamericana continúe siendo el portavoz de las violaciones de denunciar, las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en Nicaragua y para nosotros es una aleada importante y esperamos que a partir de ese mandato de ella logremos que el gobierno de Nicaragua acepte el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una permanencia un poco mayor que la que tuvo en el año 2018. Darce espera que la situación de Nicaragua tendrá presencia en la Junta Directiva y se logra algunos procesos que tienen pendientes. Y que vamos a tener un trabajo más importante, más significativo, quizás con la presencia de ella en la Junta Directiva se logre agilizar algunos procesos que tenemos pendientes y caminando en la Comisión Interamericana relacionados con solicitud de medidas cautelares. Esperamos que se agilice también el proceso de peticiones que nosotros estamos utilizando también y que de esta manera se apoye a los nicaragüenses, a las nicaragüenses que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Noticias 12, Darlene Tellez